Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se oye así Te imagino haciendo cosas bien del día Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo se mande el oleo Pero a mí no me importa lo que el piro oía Ese bobo no juega en mi liga Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se oye así Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo se mande el oleo Pero a mí no me importa lo que el piro oía Ese bobo no juega en mi liga Que usted es buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana No hay más, suéntate el pelo Que estas noches tú perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' que muerda el anzuelo Dale, yo te espero bajo tu casa, mami Te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes que ir de suplas Estoy en la cama, mami, no hay mejor dupla Tengo un relojón que hoy no cumpla Ma' y hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te veo ir bailando el disco Y esos movimientos se salen de lo contextual, sexual Eso, 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 eso Eso tengo a nadie, ¿oyó? Tengo que ir perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pilla Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que dice ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro jodida Ese juego no era mi liga, yeah Estoy perdiendo Eso, 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 eso Eso te veo a nadie, ¿oyó? Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pilla Todo lo que no, lo que no, todo, todo Todo lo que dice ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro jodida Ese bobo no era mi liga Piażej 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 Gracias.